Bueno gente, estamos yendo hacia el estadio de Real Pilar, ¿cómo se llama el estadio? Carlos Barraza ¿El Carlos Barraza? Vamos a ver, en la semana fuimos, ¿qué fue? ¿el lunes? Sí, el lunes El lunes fuimos a ver el entrenamiento de Real Pilar, porque la señorita acá al lado tiene al papá que es preparador físico Que está dando una mano ahí porque es amigo del dueño Exactamente, así que nada, fuimos a ver el entrenamiento, todo más que bien, no filmé nada igual Pero bueno, fui a ver el entrenamiento, yo estoy estudiando director técnico, así que me interesa mucho ver estas cosas Ver cómo preparan el entrenamiento y demás Y más del ascenso, porque estamos acostumbrados a ver mucha Premier, mucha Bundesliga o la Liga O mismo Primera División, que quizás hay equipos como River y yo que soy hincha de River Que juegan bastante lindo Entonces nada, me gusta ver estos partidos, que quizás no son tan lindos de ver Pero está bueno bancar a un equipo de ascenso Y en este caso lo vamos a bancar por el papá Estamos yendo, vamos a entrar a la cancha, vamos a hacer un bloccito Así que nada, eso, les vamos a ir mostrando un poquito el partido Si querés agregar algo más No, transición Un momento transición Un momento transición No, la entrada suena locura la entrada No, la entrada suena locura la entrada No, la entrada suena locura la entrada Bueno, me da vergüenza grabar para el vlog. Bueno, Rochi me esta obligando a que levante la camara, primer tiempo complicado, yo con mi visión técnica cambiaría todo el mediocampo, o al menos se están parando mal y el 10 de la Ferrer es una bestia, o no, una bestia, pero bueno, esperemos que lo den vuelta. Mili pili problemas, parece que hay un cambio. Hay dos cambios, 17 y 15, quienes habrán salido. ¿Están todos ahí? ¿Quién falta? No sé quiénes faltan. A ver quiénes salen. Salen 4, hasta el 15, salen Ingeniero, y ahora sale el 5. Viste, yo dije que tenía que salir. Igual está el 8 todavía. Mirá, lo puso de volante. Cambio táctico. Lo puso al 10 de interno. Cambio táctico. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vame! 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 ¿Te conoces a un tal Cricuccio? Te lo medico, te lo medico. 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 Te lo medico, te lo medico, te lo medico. Te lo medico, te lo medico, te lo medico. Pero bueno, nada, por suerte son firmes los defensores. Y nada, ojalá que sigan trabajando, ojalá que sigan metiéndole, porque tienen una buena idea de juego. Porque yo vi el entrenamiento y se nota, pero la verdad es que lastimosamente no lo pudieron ayudar a cabo en esta primera fecha. Pero bueno, por suerte es la primera fecha y tienen para adelante muchísimo. Pero bueno, si tienen ganas de que vaya a haber otro partido de Real Pilar, ustedes avisen, nosotros vamos. Y nada, eso. Gracias por bancar.